Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA Volta, hoy vamos a jugar Fútbol Sala, ¿vale? No he probado todavía Fútbol Sala Online y tengo ganas de probarlo, ya sabéis que, bueno, he tenido mis más y mis menos con este FIFA Volta Online Pero bueno, quiero darle una oportunidad también al Fútbol Sala porque ahí quiero jugar de otra manera, quiero pues jugar un poco más alto que no Pues cómo se juega realmente a Fútbol Sala, ¿vale? Y de vez en cuando pues también haciendo regates y no sé, creo que puede molar bastante Y nada, vamos a ver qué sale Y como veis aquí vamos a jugar con el primo de Paco Sanz, Banjil, a ver qué tal Que de hecho es la leyenda con más media, ¿eh? Tiene media 83, que en mi opinión las leyendas deberían tener más media Pero bueno, bueno, estamos aquí en la fábrica, madre mía Banjil, tío, es que yo no puedo verlo así, tío Tengo que cambiar un poco el outfit porque, madre mía Hostia, contra los hombres de negro, son un poco emos, ¿eh? Me gustan ¡Ey, ey, ey! Tranquilidad, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno ¡Uf, qué buena! ¡Uf! Madre mía, buena jugada era He dicho de jugar así en plan, como es Fútbol Sala, pero es que es complicado, ¿eh? Jugar también así, ¿eh? También hay que decirlo Madre mía, qué jugadón, chiquillo, madre mía Grande el primo, perdón, de Paco San Oye, buena jugada, podría haber ido del Sith Podría haberlo hecho, la verdad, pero no sé Pasecito Y bueno, ahí está Ay, por intentar hacer algo más, tío ¡Vamos, Anjilz! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué buena era! ¡Qué buena! ¡No! ¡Hostia, tío! Oye, pues también jugando así en plan, tocando Intentar hacer buenas jugadas Juntando ahí con regates Complementando, oye No sé, así me lo estoy pasando Me lo estoy pasando hasta bien y todo Que eso es complicado aquí, ¿eh? No te creo No te creo No te creo, no te creo, tío Lo que acabo de ocurrir no es verdad ¡Van, Jilz! Joder, vaya tiro más lamentable ¡No! ¡Ay, Dios! Era muy buena, era muy buena Sí le han atardado ahí casi ¡Hostia! Estaba adelantada, sí, ¿eh? Nada, esto creo que es gol de oro O acaba el partido ¿Acaba el partido? Ah, vale Empate, desempate, tal cual, bueno Oye, sin duda El partido en el que más me he divertido jugando En serio Me está gustando esto de fútbol sala Ojo porque tenemos 5 contra 5 en Barcelona Nos va a comentar aquí el tito Ibai A ver qué tal Madre mía Les he cambiado un poco la ropa Vamos a probar ahora a Jay Finho Que hace tiempo que no juego con él Y bueno, vamos a ver Ay, bueno, 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 bueno No pasa nada, no pasa nada Vamos, ¿eh? Espectacular Vamos No, ¿qué dices? Ay, hubiera molado algo de tacón o algo Ya sabemos, ¿no? Uy, se ha pasado de frenada ahí, ¿eh? ¡No! Uy, cal palo, madre mía Hombre, si hubiera entrado no me hubiera cajado También hay que decirlo Uy, ya, ya, bien Paselada, salada ¡No! Gol Al palo Encima le da el palo Es que qué joder Uy, el pase Bueno Hostia, casi meto gol Sin darme cuenta Algún día, algún día va a salir eso Lo sabéis Pero vamos, entero Bueno, empatamos el partido Creía que iba a salir con el... Con la portera Pero no ¡No! ¡No! No te creo Por gol olímpico Pues no De verdad, chicos Muy divertido fútbol, Sala En serio Muy divertido Incluso para hacer regates Me estoy sorprendiendo muy fuerte Oh, no, tío Oh, qué guapo está, tío Me encanta Me encanta, tío Me encanta fútbol, Sala Lo hemos encontrado Hemos encontrado el modo bueno De Volta, tío Me lo paso súper bien O sea, ya sabes Que a mí me da igual En serio Ganar o perder De verdad Yo quiero disfrutar de Volta Hacer regates Hacer jugadones Y que disfrutemos todo Lo bueno que tiene Ganar los partidos Es que le puedes quitar Un jugador al rival A ver, Robar Puedes contratar A uno de sus jugadores Vale Último partido Vamos a jugar con Tokuda Que es mi jugador favorito Leyenda, de verdad Es que es brutal Así que vamos a ver Si conseguimos marcar Un golazo Bueno, tiene a Jay Zinho Y tiene el pelo también Este legendario O sea, este jugador Este rival La ha jugado, vaya Más lado También fallan mucho Los pases en Volta, eh Me gusta muchísimo también A veces dar pases Es absurdo No sé si es porque Mira, esto es tierra Y a lo mejor Pues claro El balón no funciona bien Es, no sé Es absurdo Vaya golazo Vaya golazo Hemos marcado con Zipti Súper improvisado Ahí, madre mía Porque pensaba que iba a salir Con el portero Pero oye Vaya maldito golazo Oye, me ha molado Me ha molado Bueno, no Bueno Chilena Bueno, me va ya también La verdad No, hombre No, de tacón Madre mía Ahora Uf Gol, gol Vaya mierda de gol Vamos No, no quiero No quiero marcar goles Así, tío No quiero Este rival La verdad es que me gusta Porque está haciendo Muchos regates Pero es que Lo malo de este modo De juego Lo que es Volta No premia El que hace regates Vale Entonces pues Me da hasta ¿Veis chicos Lo que pasa? ¿Veis lo que ocurre? Este chaval Estaba intentando Hacer regates Y ve que no le sale Y yo que Estoy intentando Pues bueno También hago regates Pero de una forma diferente Porque es fútbol sala Ya sabéis como quiero jugar Fútbol sala ¿Y qué hace el tío? Está haciendo todo el rato regates Ve que no salen Que es imposible Que no se pueden hacer ¿Y qué hace? Pues se va del partido Porque se ha picado Te entiendo tío Te entiendo Y bueno chicos Hasta aquí el video Hemos jugado unos cuantos partidos De fútbol sala La verdad es que Me mola fútbol sala Lo que pasa que Bueno ya sabemos Como es Volta De verdad cuesta muchísimo Hacer regates Es inútil hacer regates De verdad cuesta muchísimo Incluso he intentado jugar Hacer jugadas al toque y demás Y cuesta también un montón De verdad es rarísimo Este modo de juego En serio Espero que os haya gustado Dejaré un buen like Y ya sabéis que tenéis Mi canal de Twitch Por si queréis jugar conmigo A FIFA Volta Que es este de aquí También lo vais a tener En la descripción Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!